Desde la Concejalía de Urbanismo le hemos dado 48 horas a los propietarios del restaurante Cati en Cabo de Palos para que procedan ya a su demolición porque se encuentra en una situación de ruina inminente y supone un riesgo grave para los transeúntes. En el supuesto de que no lo hagan, deberán autorizar al Ayuntamiento para que nosotros podamos ejecutar esas obras de forma subsidiaria y a costa de los propietarios en un plazo máximo que le damos de 10 días. Si no lo hacen, vamos a pedir al juzgado el correspondiente permiso de acceso para proceder a la ejecución nosotros de la demolición. Recordarán que ya en septiembre de 2021 pedimos a los propietarios que eliminaran las vigas que se habían desprendido y las que estaban también en riesgo en la fachada. Por tanto, les exigimos que limpiaran los escombros, que apuntalaran las vigas del interior, que instalaran un vallado perimetral. Un mes después, la demarcación de costas también le advertía de que había un riesgo de derrumbe. En enero y mayo de este año, los servicios técnicos de urbanismo volvieron a inspeccionar el local y comprobaron que las actuaciones que se habían adoptado no eran las que se habían exigido. Y en la última inspección hemos corroborado nuevamente que el edificio está en situación de ruina inminente y por eso nos hemos visto obligados a dar un plazo de 48 horas a los propietarios para que lo derriben porque el riesgo para los viandantes es inminente. En concreto, le hemos exigido a los propietarios del restaurante que demuran la construcción en su totalidad, que desescombre, que limpien la parcela y que instalen el vallado perimetral y que anulen los suministros de agua, electricidad y saneamiento. Los vecinos los llevan pidiendo mucho tiempo y es importantísimo que obedezcan o nos veremos obligados a aplicar y que caiga todo el peso de la ley.